¡Ya, vamos a ver, buenísimo! Él lo cuento Qué querés Él lo dejó en empanada ¡Qué maldiciado! Para hacerle la broma, del que al... ¡Ay, azul mole! ¡Ay, azul mole! Bien, éste ya se ha hecho. Espérate, la hoja, toda salpicada. Arre a Mauri, déjate que armar. Arre güey, vamos a grabar güey. Ya, ya, mucho. A ver, tomás un cachete. Quedó todo punteado. Natalia, ¿qué haces? Natalia, ¿qué haces? Va a estar en YouTube. El venado. ¡Venado! Saluda, carnal. Quédeme griles. La chupi. Va a estar en YouTube. No, 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 no. No, 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 no. Si se quita. Ah, no, 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 no. ¿Qué haces en mi vida? ¿Le dame? No, 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 no. Tu mamá se sigue haciendo pipí en la pinche cama, si tu mamá salió en Yácas, güey. Tu jefa. Chile. Tu mamá le contestó una noticia para tener que con quién hablar. Mi jefa no tiene tanto, pese a tu mamá. Tu mamá le contestó una noticia para tener que con quién hablar. Tu mamá le contestó una noticia para tener que con quién hablar. Tu mamá le contestó una noticia para tener que con quién hablar. ¿Estás grabando? Tu mamá le contestó una noticia para tener que con quién hablar. No, no, no. No, no, no. Tu mamá le contestó una noticia para tener que con quién hablar. La chute a ver hace un gesto con la boca. La única que está haciendo el trabajo es Dionísio. La lucha, 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 la lucha. El ccoo lo llamo. No, es que tengo suerte de YouTube y estoy tuviendo 20 minutos para aprender. El ccoo lo llamo. ¡Algo, algo, algo! ¡Lad flow, algo! ¡El monstruo! ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué? ¡Tenrojes, güey! ¡Amor! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Qué opinas de... ...la china? ¡Pérate, espérate! ¡Ahhh! ¡EL TURBITZ! ¡Éetti hay que ir! ¡Ahhh! ¡ behavior naught! ¡Ah!... ...capacidad... ...capacidad..., ...capacidad... ...capacidad... ¡Amor! ...capacidad... ¡No! ¡Nos! ...es un... ¡Mano! el rey 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 No, no mames, está lleno esa madre. ¡Una hermana! ¡Una hermana! ¡Eh, bolos! ¡Póngalo en YouTube! ¡Así ponen! ¡Aquí se viene! ¡No! ¡Así ponen! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene!